Nallarit su estado bajando la sierra, camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la corita y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Y eso, esto sigue Con el sabor Estas notas melodiosas que salen de este cumbión Es para que lleves el ritmo, el ritmo tan sabrosón Qué bonita inspiración Dicen las muchachas buenas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rico y sabrosón Yo con pocos años menos Dios mío, sería otra cosa Como goza todo el mundo Con el ritmo de la costa Qué buena Qué suave Se baila Siga el ritmo, sigue el ritmo Con laberinto Con laberinto Súbaleta, súbale Súbaleta, súbale Muy bajo Estas notas melodiosas que salen de este cumbión Es para que lleves el ritmo, el ritmo tan sabrosón Qué bonita inspiración Dicen las muchachas buenas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rico y sabrosón Yo con pocos años menos Dios mío, sería otra cosa Cómo goza todo el mundo Con el ritmo de la costa Qué buena Qué suave Se baila Se baila Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Qué buena Qué suave Se baila ¿Qué la basa? Sube, sube Sube, sube Nube gris, vete ya, son muy tristes las tardes de lluvia cuando hay soledad Fui feliz, ya no está, y al marcharse se ha ido con ella mi felicidad Nube gris, compañera, si yo te contara lo que era te iba a hacer llorar Vete ya, y si la encuentras preguntas ¿Por qué me ha dejado con tanta crueldad? Ah, yo la quería Nube gris, vete ya, no te quedes, no ves que mi alma lloviendo ya está Fui feliz, ya no está, y al marcharse se ha ido con ella mi felicidad Nube gris, compañera, si yo te contara lo que era te iba a hacer llorar Vete ya, y si la encuentras preguntas ¿Por qué me ha dejado con tanta crueldad? Nube gris, compañera, si yo te contara lo que era te iba a hacer llorar La barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta al triste señor Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con él, destino tan cruel Es mi amor, será su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Coral, Coralidad En la torre de Blanca Capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblarán Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con él, destino tan cruel Es mi amor, será su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Esta noche tú vendrás Sin canzoncito Bailaremos al compás De tu cuerpito Y al ritmo Al ritmo sigue Con el sabor Hoy el llano estuvo para fiestas Hoy ha sido un solo de problemas La leche se avinagró El jugo se derramó Y quise volverme a acostar La mañana vino con caquejas Estornudos y dolor de muelas El carro que no arrancó El cheque que no llegó Hoy ha sido un día para borrar Mi cuerpo se sacudió Mi alma se ilusionó Y todo lo malo atrás quedó Toda la noche cambió Una llama me arrasó Porque tú vendrás a darme tu amor Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Bailaremos al compás De tu cuerpito Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Bailaremos al compás De tu cuerpito La mañana vino con caquejas Estornudos y dolor de muelas El carro que no arrancó El cheque que no llegó Hoy ha sido un día para borrar Cuando estuve a punto de rendirme De pensar que nada ya me sirve Me pregunto si vendrás Si tu amor me ofrecerás Y el teléfono empezó a sonar Mi cuerpo se sacudió Mi alma se ilusionó Y todo lo malo atrás quedó Toda la noche cambió Una llama me arrasó Porque tú vendrás a darme tu amor Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Bailaremos al compás De tu cuerpito Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Bailaremos al compás De tu cuerpito ¡Oiga! ¡Dele! ¡Dele! ¡Al sabor! ¡Claro! Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Bailaremos al compás De tu cuerpito Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Bailaremos al compás De tu cuerpito ¡Bailaremos al compás! ¡Bailaremos al compás! ¡Bailaremos al compás! Yo la quería como un loco Era el motivo de mi vida Con sus ojos y sus labios Todo de mí lo conseguía Con cuanto amor yo la cuidaba Le adivinaba el pensamiento Mi ser en ella giraba Yo fui un esclavo de sus deseos Y voló, voló Una mañana de mi vida voló Lo que le di ya nada le importó Por otros besos, mil besos cambió Y voló, voló Una mañana de mi vida voló Se fue feliz y a mí me destruyó Sin despedirse, voló, voló y voló De tanto amarla estaba ciego No pude ver que me engañaba Yo fui un muñeco en sus manos Y ahora soy menos que nada Y voló, voló Una mañana de mi vida voló Lo que le di ya nada le importó Por otros besos, mil besos cambió Y voló, voló, voló Y voló, voló Una mañana de mi vida voló Se fue feliz y a mí me destruyó Sin despedirse, voló, voló y voló Oiga, oiga Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Con don Vicente Ahora Hay una fiesta Hay una fiesta en el barrio En casa de don Vicente Aquello estaba prendido De estreno era el ambiente Estaba llena la marquesina Igual estaba el balcón Y una fila en la cocina Esperando aquel sopón Aquella fiesta tenía de todo Música para bailar Llegó a tocar laberinto Y puso a la gente a gozar Era la una de la mañana Seguía llegando la gente Y en el medio de la sala Así gritó don Vicente Por Dios Échele agua a la sopa Que llegó más gente Échele agua a la sopa Que llegó más gente Échele agua a la sopa Que llegó más gente Échele agua a la sopa Que llegó más gente Oiga, oiga Cuídale, cuídale Y una fiesta en el barrio En casa de don Vicente Aquello estaba prendido De estreno era el ambiente Estaba llena la marquesina Igual estaba el balcón Y una fila en la cocina Esperando aquel sopón Aquella fiesta tenía de todo Música para bailar Llegó a tocar laberinto Y puso a la gente a gozar Era la una de la mañana Seguía llegando la gente Y en el medio de la sala Así gritó don Vicente Por Dios Échele agua a la sopa Que llegó más gente Échele agua a la sopa Que llegó más gente Échele agua a la sopa Que llegó más gente Échele agua a la sopa Que llegó más gente Échele agua ¿Te alcanzas ya? Hay mucha cola Mucha cola Mucha cola Hola Échele agua a la sopa Que llegó más gente Échele agua a la sopa Que llegó más gente Échele agua a la sopa Que llegó más gente Échele agua a la sopa Que llegó más gente ¡Agua que llevó más gente! Estoy hablando solo Estoy hablando solo Y sin embargo Siento que estás conmigo No puedo acostumbrar No puedo acostumbrarme Sin embargo Es cierto que te has ido Estoy llorando hoy por ti Después de tanto tiempo Si a veces te maldigo Sigo sin querer Y luego me arrepiento Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años Y otra vez Volví a pensar en ti Recuerdo aquella tarde La lluvia se durmió serenamente Detrás de la ventana Hacía tanto frío Que al filo de la noche Se quedaron Heladas las miradas Nacía por primera vez La palabra silencio La palabra silencio Que leímos en el sueño del amor Y luego no era Y luego no era cierto Pasaron tantos años Y otra vez Volví a pensar en ti Y esto Esto sigue Venga Venga ritmo Yo no vuelvo más contigo Búscate otro que te aguante Todo el tiempo desconfiando Todo el tiempo desconfiando Y peleas cada instante Yo no vuelvo más contigo Búscate otro que te aguante Si para vivir contigo Si para vivir contigo Hay que estar loco Me cela, me cela Que barbaridad Me cela, me cela Que barbaridad Ya no vuelvo más contigo Ya no vuelvo más contigo Búscate otro Búscate otro que te aguante Y esto Esto sigue Raveindo Ajá Súbale, súbale Súbale Súbale, súbale Súbale, súbale Súbale, súbale Súbale, súbale Súbale, súbale Súbale, súbale Yo no vuelvo más contigo Búscate otro que te aguante Todo el tiempo desconfiando Todo el tiempo desconfiando Y peleas cada instante Ya no vuelvo más contigo Búscate otro que te aguante Si para vivir contigo Si para vivir contigo Hay que estar loco Me cela, me cela Qué barbaridad Me cela, me cela Qué barbaridad Ya no vuelvo más contigo Búscate otro Para vivir contigo Hay que estar loco, mi vida Para vivir contigo Hay que estar loco, mi vida Para vivir contigo Hay que estar loco, mi vida Para vivir contigo Hay que estar loco Vieja celosa Ahí nos vimos Súbale Por las calles De ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto Un minuto Un minuto a esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Y muy triste Porque no la he vuelto A ver De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Y mañana Tampoco la vuelvo No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco Unas miradas Unas miradas Y esa boca Hablar con ella Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco Y ya loco No se que va a suceder Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no se quien es su padre Pero se que no es corriente Allá en Yuma Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino Lo mejor Los dueños De una prietita Daban pesos Por tostos Administrando sus fuerzas El cadete Demostró Los dejó ir Por delante Luego fue Y los alcanzó Despistando Los relojes La carrera Les ganó A Nick Rojo Y su hermano Ya les fueron A pagar Unas paquitas De verdes Y un soplón De eco De hablar Polo Michiel Al cadete Se lo llevó A descansar Había un futuro La bolsa era buen dinero Por la clase Le tocó Le tocó Junto a la fiera Quebró adelante La yegua Y luego se separó Pero a los nueve segundos El cadete El cadete El cadete La alcanzó Tiene corazón El cuaco Otra vez Lo demostró En la cuadra De Michel La banda Se oye Tocando Allá se encuentra El cadete De gusto Anda bailando Y con botellas De remy La gente Te está celebrando Español El caballo De Pepe Elegante Y con muy buena Escuela Lo conoce Y lo baila Bonito Es un arte Y no lo hace Cualquiera Lo enseñó Su papá Y su abuelito Desde niño Aprendió A darles Rienda Con sus manos Clavaba Los postes Hizo el cerco Para los caballos Suspiró Cuando compró El primero Y su sueño Miro realizado Muchos dicen Que trabaja Chueco Pero nadie Se lo ha Comprobado Como amigo Yo sé que es amigo Y le tiende La mano A la gente Pero es manso Y no menso El muchacho Si lo buscas También es valiente De guerrero Y nació allá En un rancho Tiene sangre De tierra caliente Por Gordalas y San Luis Misurí Oklahoma Nebraska Y Chicago El flamenco Le ha dado El orgullo Y el prestigio De caballerango En sus rezos Le pide a la virgen Que sus hijos Le sigan Los pasos Como amigo Yo sé que es amigo Y le tiende La mano A la gente Pero es manso Y no menso El muchacho Si lo buscas También es valiente De guerrero Y nació Allá en un rancho Tiene sangre De tierra caliente Yo sé bien Que para ustedes Es muy fácil El decirme Olvídala Pero ustedes No comprenden Lo que siento Al no verla Ya Me pregunto Cómo diablos Fui a quererla Con las fuerzas Que la quiero yo Si la ingrata Se me fue Sin despedirse Y con el perdón De Dios Quiero morirme Me dejó herido De muerte El corazón Pónganme Canciones Tristes Cuéntenme Cuéntenme Puras mentiras No puedo Por más Que intento Arrancarla De mi vida Le quiero pedir Al viento Que me la traiga Un ratito Para mirarme En sus ojos Para robarle Un besito Y después Me largo Lejos Para morirme Solito Me pregunto Cómo diablos Fui a quererla Con las fuerzas Que la quiero yo Si la ingrata Se me fue Sin despedirse Y con el perdón De Dios Quiero morirme Me dejó herido De muerte El corazón Pónganme 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 Canciones Tristes Cuéntenme Puras Mentiras No puedo Por más Que intento Arrancarla De mi vida Le quiero Pedir Al viento Que me la traiga Un ratito Para mirarme En sus ojos Para robarle Un besito Y después Me largo Lejos Para morirme Solito Oye Vamos No pasa Luis Potosí Mi compa Fue allá por los alamitos, donde lo vieron correr, era muy fino el retinto, Javier y José Manuel, Dávila son los hermanos que compraron el corcel. Lleva una marca del rancho, donde se crió de potrillo, es un freno bien pintado, se le mira muy bonito, cuando anda por los carriles, se ve fachioso el frenito. En Escalón, California, fue a correr con un caballo, el príncipe era su nombre, y a todos había ganado, en San José y en Estadón, en Modesto y otros lados. Cuando se abrieron las puertas, y las cuartas les bajaron, en doscientas el frenito, ya se había adelantado, en trescientas con la faja, al príncipe te estronaron. ¡Ahí le va mi compa Javier, y para todos tus hermanos! ¡Uy, uy! Del Valle de Sacramento, lo preparan pa' salir, con rumbo de Matehuala, allá en San Luis Potosí, San Antonio del Mesquite, es su rancho, pa' vivir. Eduardo y José Manuel, lo llevaron a jugar, iba el moro del salado, también iba un alazán, el frenito lleva el cuido, de don Ángel Aguilar. Dicen que en Santa Matilde, tuvo un percance en las puertas, con corazón el frenito, y con Chuy Cave en las riendas, vino de atrás a ganarles, le bastaron cuatrocientas. Música Don Nacho, nació en la sierra, y se crió, bajo los pies. Música Le gustaban los caballos, le gustaban los caballos, y en rayón, puso su cubada, y también tenía un ranchito, que con mucho amor cuidaba. Música El cielo, le mandó un hijo, con la mujer que la amaba. Música Pero el hijo, se fue un día, a buscar mejores cosas. Luego se trajo un caballo, del valle, de Maricopa, y allá en rayón, lo corría, del arroyo, hasta la loma. Música Recuerda, mucho a su padre, el día que le dio un consejo, para ser buen jugador, Música Aprendí a perder primero, tienes que tener honor, si ya te metiste en esto. Música Por el tres, lo conocieron, a su caballo en la sierra, empezaba a hacer historia, y jugaba en cualquier tierra. Música Lástima que se quebrara, la pata en una carrera, en memoria de su viejo, me pidió hacerle un corrido, para que se escuche recio, y hasta el cielo se oiga un grito. Música A ver si escucha, don Nacho, que cual le salió, huelito. Música Música Aunque quieras expulsarme de tu vida, y me niegues el regalo de tus ojos, y aunque logre tu altivez causarme heridas, yo seré el mayor y el peor de tus antojos. Música Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros, y deslumbren el tesoro de tu alma, no me asusto cuando oigo cantar los loros, mi canario te sabrá esperar con calma. Música Con tu amor y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos, estás ciega pero un día verás, que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. Música Aunque vengan a bajarte las estrellas, y por eso ves mi mundo. Música 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 Con ellos muero, con ellos vivo y son mis naves de salvación Le gustaba montar a caballo, las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que sí lo estimaban, con la banda seguido cantaban Y en sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre y ya preso soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal de Nogales un día le dijeron que libres salían Y es que ya se acercaba su hora Era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Chialaguaje solo bajaría Y allí fue donde lo traicionaron Lo estimaban su padre y hermanos Lo querían también su caballo Educado porque era un azteca En las ferias de todo el estado Muchas veces lo vieron bailando Y le llamaron la belleza negra El talento lo traía en la sangre Todo aquello heredó de su padre Margarito era muy decidido Esa muerte le ha dolido al viejo Él no quiere que lo olvide el tiempo Y por eso le escribí el corrido Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que Chialaguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron El viento lo balanceaba Ay que recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Señor juez le pertenece O que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote En el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero esto no viene al caso Pero esto no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos El diablo andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Allí Jesús Maldonado A un juez de letras Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos De los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo Del medio oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Era entre saino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa Arisfe y en Moctezuma Al alazán más ligero De los caballos de Ozuna Ganó por todo el país Y la unión americana Pa' regresar Pa' regresar Hermosillo Ganó el venado de Kansas Al que siguió mucha gente Por qué con él Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos De mente conocedora Que media doce cuartas De la crina hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre Lo suben a Zaguarita Donde se encontró a su madre Y a quien no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron la carrera Para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar El dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos Contra todo lo que tienes Jorge le aceptó la apuesta Porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta Por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba Con la que cuidaba bajas Con la que cuidaba bajas Yo no sé, yo no sé Yo no sé algo más Te inquirí si estate quieto Que no puedo con tu amor Yo tengo un amor Yo tengo un amor que me tiene loco Que me tiene loco Y que me alucina Yo tengo un amor Yo tengo un amor que es de carne y hueso Que es de carne y hueso Y es una trompa de mar Si un día toca tu puerta Cuidado que a todas horas te va a atrapar Si un día toca tu puerta Cuidado que es una bomba y puede estallar Yo no sé Yo no sé Yo no sé algo más Te inquirí si estate quieto Que no puedo con tu amor Yo no sé Yo no sé Yo no sé algo más Te inquirí si estate quieto Que no puedo con tu amor Y esto Yo tengo un amor Yo tengo un amor que llevo Yo no tengo un amor que llevo por dentro Yo no tengo un amor que llevo por dentro Que llevo por dentro y que me envenena al besar Si un día toca tu puerta Cuidado que a todas horas te va a atrapar Si un día toca tu puerta Cuidado que es una bomba y puede estallar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Algo más Te inquirí si estate quieto Que no puedo con tu amor Yo no sé Yo no sé Yo no sé Algo más Te inquirí si estate quieto Que no puedo con tu amor Después de haber Te he dado sin medida Un amor tan bonito Siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas Hoy me dejas vacío Casi todo te llevas Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme Con los brazos caídos Más no permitiré Que con tus frisas Se te olvide llevarte Lo que tú me has traído Echa en tu maleta Mis tristezas Para que me las dejas No las quiero conmigo No quiero saber Por qué me dejas No hacen falta palabras No me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Que hoy llorando maldigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas Al que viva contigo Al que viva contigo Ya echaste en tu equipaje Mis caricias No te importa dejarme No te importa dejarme Con los brazos caídos Más no permitiré Que con tus frisas Se te olvide llevarte Lo que tú me has traído Echa en tu maleta Mis tristezas Para que me las dejas No las quiero conmigo No quiero saber Por qué me dejas No hacen falta palabras No me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Yo llorando maldigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas Al que viva contigo Se vinieron los caballos Gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera Solo se mira el retinto Es el que viene adelante Porque le ganó en el brinco